Si desea proteger a su hijo de los sitios web para adultos y bloquear el contenido para adultos en su iPhone o usted mismo y su hijo en el navegador Safari o Chrome, echa un vistazo a esta configuración de inmediato. En este primer proceso, te diré cómo puedes hacerlo en tu navegador Safari y en un segundo te mostraré cómo puedes hacerlo en tu navegador Chrome. Ahora Safari, abre configuración, desplázate hacia abajo, toca tiempo en pantalla, toca restricción de contenido y privacidad, toca restricción de contenido, desplázate hacia abajo, toca contenido web, elige un sitio web limitado para adultos. Ahora puedes permitir los sitios web limitados o también puedes elegir una web determinada para bloquearla. Ahora estos ajustes son sólo para el navegador Safari, ahora vamos a hacer lo mismo para el navegador Chrome. Abre la aplicación Chrome en tu iPhone, escribe google.com, toca la línea de tres puntos, toca configuración, elige ocultar resultado explícito, desplázate hacia abajo, toca guardar. Ya está. Ahora ya lo tienes todo listo y así es como puedes bloquear a los adultos en Safari y en el navegador Google Chrome. Si todavía tienes algo que preguntar, por favor pregúntame.